Buenas tardes, sean bienvenidos ustedes a nuestro programa Punto y Coma Oaxaca, desde la capital del Estado, en el Congreso del Estado, estamos transmitiendo para todos ustedes a través de Punto y Coma Oaxaca. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tomar en consideración y darle seguimiento, como ustedes nos lo han pedido a través de las redes sociales a Punto y Coma Oaxaca, el trabajo que ha realizado el senador Benjamín Robles Montoya en relación a las acciones de corrupción del gobierno de Gabino Cue. Señor senador, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Partelo te doy muchísimo las gracias por la oportunidad, le mando un saludo cariñoso, afectuoso a toda nuestra gente de todo el Estado de la Cuenca del Papaloapan de manera muy particular y bueno, pues muy contento porque sí, nosotros estamos haciendo la tarea que nos corresponde. O sea, mal haríamos en quedarnos callados, con los brazos cruzados ante tanta incorrupción y ante la impunidad que mantiene a Oaxaca hoy en los últimos lugares prácticamente de todo. No podemos tolerar, Bartolo, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, no podemos tolerar que anden caminando los exfuncionarios como si no le deberan nada a nadie. Ya basta de tanta corrupción en Oaxaca. Bueno, ya hay un primer paso. Germán Tenorio, el exsecretario de Salud, ese que terminó por acabar con la oportunidad de mucha gente para que fuese jurada de alguna enfermedad, atendida por algún problema de salud. Bueno, pues él aprovechó los recursos para enriquecerse de manera ilícita. Ya está en la cárcel, ojalá lo refunden ahí por mucho tiempo, pero igual a otros. De manera particular al exgobernador Gavino Cue, que defraudó la confianza del pueblo de Oaxaca, ante quienes hemos presentado una solicitud de juicio político que históricamente, Bartolo, tú sabes, ya arrancó. Nunca había sucedido que se le sometiera un juicio político a un exgobernador, ya arrancó. Va lento el proceso, pero hoy vinimos precisamente aquí al Congreso local a revisar cómo va avanzando. Tuvimos el expediente a la vista y podemos decir que sí lento, pero confiamos en que esto permita que haya justicia, pero espero yo que la Contraloría también esté actuando desde el punto de vista administrativo y la PGR y la Fiscalía desde el punto de vista penal. Señor, no es una situación particular en el Estado de Oaxaca esto, pero bueno, sí es relevante que tome usted la iniciativa y sea el parteaguas en la política del Estado. Se han visto casos similares en otros estados, como es el caso de Veracruz con Duarte, como es el caso de Chihuahua con el otro Duarte, como es el caso de Quintana Roo, donde existe ya un hartazgo de la sociedad en relación a cómo dirigir la política que no es de trabajo hacia la ciudadanía, sino es de forma exagerante sobre el enriquecimiento ilícito, corrupción y sobre todo la privación del Estado de Derecho. ¿Cómo lo observa usted en el plano nacional esta situación que está sucediendo en todo el país? Bueno, qué bueno que hoy se está poniendo de moda llevar a exgobernantes a la cárcel. Habría que decir que si revisas lo que pasa en otras naciones, supuestamente menos democráticas que México, expresidentes han ido a la cárcel. Los destituyen del cargo. Aquí apenas empezamos, y yo creo que esto se da porque el PRI ya no tiene salida, ya no encuentra cómo resolver esa caída que tiene, pero brutalmente empicada, y ha decidido escuchar lo que ha sido un grito, no de ahora, como dices tú, sino de siempre, que entran con la mano, una mano por delante, otra por detrás, y salen multimillonarios para que generaciones y generaciones de sus familias no tengan ningún problema, pero a costa de la pobreza, de la miseria, de la marginación de nuestra gente. Entonces, sí, a nivel nacional, hoy ya vemos cómo se detuvo al exgobernador de Quintana Ro, Borges, ahora ya está lavando baños, qué gran lección está recibiendo, ojalá todos los que hoy gobiernan distintas entidades vean lo que les puede pasar. Hoy en Oaxaca estamos dando un ejemplo para los próximos gobernadores, el actual y los que vienen no pueden hacer de las suyas y pensar que nada va a pasar. Mira, Gabino Güe es un saqueador, es el saqueador de Oaxaca, pero el que le antecedió, pues no cantó mal a las rancheras. Ulises Ruiz, sí, robó, robó más que el anterior, que fue Murat y que es un verdadero delincuente, Murat, robó más que de otro carrasco. Y así es una secuencia de gente que aprovecha el cargo para enriquecerse de manera ilícita, a costa, insisto, de la pobreza de la gente. Hoy, ¿cuántas oaxaqueñas, cuántos oaxaqueños, cuántas familias de nuestro estado padecen hoy, pues el fenómeno de las tormentas tropicales, de los huracanes que han azotado en nuestro estado? Eso se podría resolver rápidamente con ayuda del gobierno, pero si el dinero lo utilizan para embolsárselo. Señor, en nuestro país, en el sistema político nacional, vivimos una democracia indirecta, en representación a lo que son nuestros gobernantes. En el caso del legislativo, en el caso de usted, está respondiéndole a la ciudadanía ese voto que otorgó para que usted tuviera la representación de los ciudadanos oaxaqueños y sobre todo a nivel nacional. Lo digo porque es muy difícil tomar este tipo de decisiones en el señalamiento, sobre todo en las situaciones de carácter administrativo, y señalar a los políticos ante la autoridad correspondiente, jurisdiccionalmente, para denunciar las conductas que están tipificadas en el Código Penal. Esa es la respuesta. No teme usted de su proyecto político alguna cuestión que tomen en contra de usted por estas secciones. Bueno, si se han tomado, yo arranco esta lucha, combate en contra de la corrupción cuando tengo pruebas en la mano, que es en el 2015. Y en el 2015 presento dos denuncias ante la PGR en contra una de Jorge Castillo, operador financiero de Gabino Cue, en contra de él y quien resultase responsable, o sea, Gabino Cue, otra en contra del exsecretario de Administración, Alberto Vargas, que hasta casi Castillo se compró en varios países de Europa con dinero del pueblo de Oaxaca, en contra de Alberto Vargas, y de quien resultase responsable, o sea, Gabino Cue, y yo no tengo duda, hoy pasado el tiempo, que eso provocó que Gabino Cue decidiese parar ahí la posibilidad de que un servidor, que mejor posicionado, encabezara la coalición que debió haber continuado buscando que nuestro Estado saliera adelante. En consecuencia, pues, le regaló el gobierno al PRI, hizo sus componentes. Pero ni modo de quedarme con los brazos cruzados, o sea, ¿qué mal haría yo con qué cara iba a ver yo a mis hijas? Sabiendo cómo va el Estado en picada, un día mis hijas me van a decir, oye, ¿tú qué hiciste cuando fuiste senador? O sea, tanta corrupción, bueno, yo he hecho todo lo que esté en mis manos. He puesto en riesgo, pues, no solamente rutas, temas de carácter político, pero prefiero actuar con honestidad como lo estoy haciendo. Pongo en riesgo a mi familia. Yo siempre he dicho, y ahora vuelvo a decir, Gabino Cue, Castillo, todos esos delincuentes como Alberto Vargas serían los únicos responsables si algo le sucediera a un servidor o atentaran contra mi familia. Yo ya hablé con ellos y finalmente hemos decidido que hay que ir para adelante. Nosotros hemos defendido las causas de la gente. Hemos combatido la corrupción. Es una lucha feroz, dura. Hay que hacerla. Yo reivindico ahorita ante tus cámaras que vamos a seguir nosotros combatiendo la corrupción. Señor, en algunas notas periodísticas en esta semana se maneja que Jorge Varela vendió plazas y hablan de plazas de ministerio público, secretarios, incluso policías ministeriales. señala a ese medio de comunicación que estos costos variaban entre 200 y 100 mil pesos. ¿Incluye esa averiguación o esa investigación, lo que usted está manifestando el día de hoy en esta Cámara de Diputados? No, no incluye eso, pero si hay pruebas que quieran presentarme, quienes tienen estas denuncias como señalamientos ahora, pero si tienen pruebas, confíen en que yo haría la chamba que a mí me toca. ¿Cuál es? Presentar esa denuncia. Yo me fajo los pantalones y presento las denuncias, pero tienen que ser con pruebas en la mano. Yo con pruebas en la mano he acusado, con pruebas en la mano presenté la solicitud junto con un grupo de ciudadanos integrantes del Consejo Ciudadano contra la corrupción y la impunidad, presenté las pruebas para el juicio político en contra de Gabino y también lo he hecho desde el punto de vista penal en autos funcionarios. Entonces, denme las denuncias y yo, por supuesto, que voy a cumplir. Gracias. Ayer posicionó su situación en la que hoy se presentaría a la Cámara de Diputados ante la comisión que le da seguimiento a esta denuncia que presenta Benjamín Robles Montoya. ¿Cuál es la respuesta que obtuvo el día de hoy aquí en la Cámara de esa comisión que está encargada de esta investigación? Gracias. Bartolo, vine acompañado por los integrantes de este Consejo Ciudadano contra la corrupción y la impunidad y nos dieron vista del expediente. Tenía información por un mismo medio de comunicación de que en mayo se había ya tenido respuesta para que conociera la comisión instructora el domicilio de Gabino, el domicilio oficial para ser notificado. Bueno, nos dieron este domicilio, nos dieron la, le dieron a la comisión instructora ya el domicilio y ahora corresponde notificarle, darle parte del expediente para que conozca su acusación, la acusación que estamos haciendo y si él tiene pruebas porque así lo permite el derecho y que bueno que así sea que alguien que es acusado pueda defenderse, aunque en el caso de Gabino pues es indefendible. La verdad es que lo que le acusó la Auditoría Superior de la Federación en los primeros años las auditorías que se le hicieron, no hay forma, así lo explicó la propia auditoría en sus documentos, no había forma de componer el desvío de recursos y que eso está penado de manera administrativa, por supuesto penalmente correspondería que regresara más de cinco mil millones de pesos, algunos cálculos que tenemos y eso aparte de los moches, porque Gabino Cue y Jorge Casillo eran los campeones de los moches, se chingaban a todo mundo que quería algún contrato, alguna concesión, a veces hasta la mitad, de ese tamaño de ladrón, yo no puedo entender cómo Gabino Cue cambió tanto, porque él y yo fuimos amigos durante 30 años y yo nunca pensé que fuera a cambiar de esa manera tan radical, ¿qué les pasará que cuando llegan a la silla de gobernador se convierten en ladrones? Por eso hay que buscar el escarmiento en esto y yo estoy seguro que aunque va lento, pues el juicio político habrá de ser una herramienta más para que actúe la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Estado y con la Contraloría también administrativamente haga la chamba que le toca. Le toca también ahora, hace unos días fue nombrado el fiscal anticorrupción y en materia electoral, este caso tendría que observarlo él por ser delitos de competencia de foro común, ¿hay algún indicio y alguna preocupación? Porque bueno, pues en el momento que existe un delito, la autoridad correspondiente, la autoridad que investiga, tiene la obligación de hacerlo, ¿hay algún acercamiento ya con esta nueva autoridad? Mira, nosotros no tuvimos acercamiento con el anterior fiscal porque la verdad, a pesar de la buena relación personal que él tenía, que tenía yo con él, la verdad es que era parte del mismo equipo, ahora que hay un nuevo fiscal buscaremos una comunicación, yo he hablado telefónicamente y como Consejo Ciudadano le he dicho que buscaremos un acercamiento, es la agenda personal, la verdad la que ha impedido que podamos tener este encuentro, él tiene escasas semanas en el cargo, yo creo que tendremos la apertura y espero que ahora que lo veamos tengamos un informe, no al detalle porque jurídicamente también hay impedimentos de conocer al detalle, pero que sí sepamos que así como ocurrió con Germán Tenorio, así ocurrirá con Jorge Castillo y con Gavino Cue, con Alberto Vargas, cabezas de verdad de esta mafia, de esta banda de ladrones que saqueó a Oaxaca. En alguna ocasión cuando Ulises Ruiz deja el gobierno del Estado, es señalado precisamente por una serie de actos de corrupción y se creó una famosa comisión de la verdad que la presidía, si no mal recuerdo, el padre Solalín. Es correcto. Entonces hicieron varios requerimientos que vimos de manera mediática, el propio Ulises Ruiz se burlaba de los citatorios que le hacía, no concluyó absolutamente nada esa comisión de la verdad, no se consignó ningún asunto de esta naturaleza para que en su caso Ulises Ruiz respondiera de los actos de corrupción que vivió en su gobierno. Hay que evitar que así suceda con Gavino Cue, sí efectivamente no sucedió nada y yo sé que la justicia debe tener un brazo muy largo para llegar a todos, pero yo por eso pido que ahora nos enfoquemos en el exgobernador Gavino Cue, que es quien todavía estamos en tiempo y forma para exigir que se le regrese al pueblo de Oaxaca el dinero que se le robó y por supuesto en función de las leyes que nos hemos dado los mexicanos y los oaxaqueños, bueno pues vaya atrás las rejas porque merece, porque es un acto de justicia también, pero además para que los que hoy andan en el gobierno, los que vayan a estar posteriormente en el gobierno no tengan esa insana tentación de meterle la mano al presupuesto público para beneficiarse. Benjamin Rodríguez Montoya le dará seguimiento en las causales de la ley y procedimentalmente a todos estos actos que ha denunciado de corrupción del gobierno anterior. Lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo, no estamos solos, tenemos el apoyo, el respaldo de muchas ciudadanas, ciudadanos, pero yo de manera particular asumo el compromiso de darle seguimiento puntual a esto para que haya justicia, la justicia que tanto anhelamos en el Estado. Hablando de la situación política que está viviendo el país en relación a los partidos políticos y procesos electorales, Benjamin Rodríguez Montoya es el coordinador político nacional del Partido del Trabajo. Hace exactamente una semana se dio a cabo el proceso electoral en la ciudad y en el Estado de México donde participó Morena con un resultado bastante favorable en el sentido de que tiene poco tiempo de haberse constituido como partido político. El Partido del Trabajo tiene una gran influencia en esa elección del FINA, en la que las denuncias que presentan de varios actores políticos dentro de partidos políticos también señalan a la elección como una elección de Estado donde la caballería económica y política del Partido Revolucionario Institucional hizo su modus operandi. En esto se lleva a cabo ya dándole seguimiento a ese proceso, a esa inercia que nos lleva a la elección del 2018. Acaba de celebrarse la Asamblea Extraordinaria del Partido Morena en la Ciudad de México donde dan a conocer precisamente que el Partido del Trabajo y Morena van a ir en coalición para el 2018. Te comento esto porque tuve la oportunidad hace dos años de entrevistar a Andrés Manuel López Obrador en la Cuenca del Papaloapan y él comentaba que no iba en aliaza con ningún partido político. En este caso incluso le hice la pregunta de Movimiento Ciudadano que encabeza su líder moral, Dante Bernardo, un de los principales que se unió a este partido Morena. Y él decía que iba a ser un partido que iba a ir solo. Ahora la situación cambia, obviamente las inercias tienen que cambiar de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuál es tu opinión en relación a este acuerdo que toman en el Congreso Extraordinario de Morena? Primero déjame decir en función de lo que has dicho que me estoy totalmente convencido de que la maestra Delfina ganó las elecciones. De lo que se vivió en el Estado de México es otro fraude electoral del tamaño del planeta. Y yo espero que se sigan los procedimientos que permite la ley para demostrar que la maestra Delfina ganó la elección donde el Partido del Trabajo al final se suma a esa contienda y bueno, estoy seguro que permite que la diferencia que permite el triunfo de la maestra Delfina sea más claro y contundente. Es este manejo cibernético y la compra de votos lo que hoy tiene a los mexiquenses otra vez pues en una situación muy complicada porque van a volver a aprovecharse de ellos como lo han hecho en los últimos sexenios este famoso grupo Atlacomulco que más bien es el grupo Atracomulco porque son unos atracadores. Y bueno, el Congreso Nacional de Morena efectivamente hace dos años nosotros tenemos muy bien entendido que había determinado en el seno de sus órganos de dirección no ir en coalición con nadie y en el Congreso Nacional del domingo se señaló que efectivamente ahora la política es que solamente ir en coalición con el Partido del Trabajo. La verdad es que nosotros hemos pensado que es muy importante sumar a las izquierdas si no se podrá hacer a nivel de partidos políticos si solamente el PT y Morena irán juntos pues yo hago un llamado a las fuerzas de izquierda del PRD, a los liderazgos del PRD a los liderazgos del Movimiento Ciudadano a que se sumen en el PT tienen las puertas abiertas para que puedan tener una participación lo que necesitamos es hacer una gran suma para que el licenciado López Obrador se convierta formalmente en el presidente de la República en el 2018 ganó las elecciones iba a decir ganamos porque yo lo acompañé en el 2006 en el 2012 fuimos compañeros de fórmula él como candidato a la presidencia yo en el Senado le decía yo en una cena a él bueno licenciado pues yo soy senador gracias a usted ahora creo que tenemos que meter todo lo que podamos todo el esfuerzo político para que López Obrador la izquierda gobierne en este país que ya no aguanta más priismo ni los gobiernos panistas que no han resultado como lo esperaba el pueblo cuando hubo la alternancia la verdad es que ahora es la izquierda la esperanza que tiene este país y el partido del trabajo y Morena se habrán de sumar efectivamente hay unas semanas para elaborar los convenios los acuerdos para ver cómo vamos a organizarnos qué es lo que sucede pues nos sentamos vemos bueno pues ya nuestro candidato de la presidencia está definido digo falta la formalidad estatutaria pero bueno es López Obrador quien debe ser nuestro candidato y próximo presidente de la república tendremos que ver en muchos estados donde hay elecciones a nivel de gobernador cómo podemos armonizar lo mismo para que no suceda que al final querramos sumar a otras fuerzas no debe ser desde un principio por eso yo abro las puertas del PT de Oaxaca pero también hablo por mis compañeras y compañeros de todo el país el petismo está abierto a los liderazgos de izquierda que se quieran sumar bueno inclusive hay muchos priistas que ya se dieron cuenta y que tienen una presencia de que es un error seguir apoyando a ese partido el PRI ha hundido a México el PAN todos súmense con nosotros para hacer una gran alianza del PT de Morena con la ciudadanía de este país y entonces darnos la oportunidad de que en el 2018 la izquierda gobierne este país y López Obrador se convierta en el presidente de la república de manera formal porque ya en el 2006 repito en el 2012 nos robaron las elecciones la tercera es la vencida y vamos a ganar señor hablaba usted ya de los sentarse para establecer en lo particular las cuestiones de los acuerdos políticos de esta coalición la normatividad establece que en el mes de septiembre a más tardar deben de presentar los proyectos ante el órgano electoral que es el Instituto Nacional Electoral y en esos tiempos fija que a más tardar el día 29 de noviembre debe de celebrar el Consejo General una sesión para aprobar estos proyectos de aquí para adelante esos acuerdos conllevarán como lo cita en algunos estados la conveniencia de ir en alianza total o alianza parcial como dice la ley definitivamente la alianza la alianza total ya está con el presidente de la república pero bueno tendrá que revisarse el espectro político y electoral en cada estado para ver las conveniencias de cómo definir el pacto el acuerdo a nivel a nivel tenemos el caso de Oaxaca si Morena y el PT hubiesen ido juntos la elección de gobernador pasada si vamos separados cada quien va a jalar para su ruta por eso me parece que si se va a trabajar en estos y yo tengo una expectativa muy clara porque hemos hablado con nuestros dirigentes del partido del trabajo y con algunos enviados representantes del licenciado López Obrador para construir precisamente esto que ya desde ahorita se empieza a revisar pues para que en tiempo y forma como lo plantea el marco jurídico se presenta el respectivo convenio son temas menores diría yo lo más importante es que ganemos la presidencia de la república ganemos la mayoría del congreso de la unión del senado de la república de la cámara de diputados de los gobernadores cuyas elecciones van a estar en juego en varios estados de las presidencias municipales de los diputados locales hay mucho trabajo por hacer no veo problema alguno en lo que vayamos a hacer porque está claro como el caso de Oaxaca y te podría decir de otros estados de una gran presencia del PT Durango Zacatecas donde la suma es clara y contundente hace unos días visitó la cuenca el Papalocco y la preocupación del senador dentro de las comisiones o el trabajo político como coordinador político nacional es establecer sus comisiones o establecer sus puntos o sus comités dentro de la región vimos un valle nacional que era auténticamente tricolor ahora ya se le dio posesión a un comité del partido del trabajo lo vimos en Loma Bonita y en especial en Tustepeque donde pues hay un gran trabajo del partido que llevó a Fernando Bautista Dávila qué impresión tiene de ese trabajo y de la suma de los militantes ahora al partido del trabajo como lo constató en días pasados bueno la verdad es que recibimos muchas llamadas de muchos liderazgos hoy en día estamos recibiendo llamadas de todas las regiones de líderes que quieren ver si tienen una cabida un espacio en el partido del trabajo si la tienen la tienen y el resultado es pues que el partido se está fortaleciendo y ya no solamente es el liderazgo del comisionado político y senador y excandidato gobernador no es un liderazgo que se está fortaleciendo con muchas mujeres y hombres en los que yo puedo insistir nuestra meta nuestro reto es convertirnos como partido del trabajo en la primera fuerza política del estado en el 2018 y bueno en eso implica pues mucho trabajo Bartolo y lo vamos a hacer bueno preocupado por este tipo de visitas y de acciones que está realizando en la cuenca de Papalapa hemos visto también los otros actores políticos también hemos visto al senador o ex senador o el senador con licencia Evel Pérez Magaña que ahora es subsecretario de una secretaría de estado en la que constantemente hace realiza visitas a la cuenca de Papalapa y algunos funcionarios del estado del gobierno del estado pero es significativo observar que en esos recorridos siempre lo acompaña un líder del comité municipal de su partido esta situación obviamente pues tiene tiene sus lecturas dentro de lo que son los delitos electorales no es posible que pues funcionarios públicos tengan en recorridos a un líder de su partido y bueno pues esto conlleva que debe estar más pendiente la fiscalía especializada de delitos electorales en este tipo de asuntos ya tenemos fiscal en materia de delitos electorales y ya tenemos una fiscalía renovada el tema de anticorrupción así es que nosotros vamos a acudir a todas las instancias para parar las envergüenzadas del PRI que aquí en Oaxaca vaya que estamos acostumbrados señor proyecto político de Benjamín bueno convertir al PT en la primera fuerza política del estado llevar al licenciado López Obrador a la presidencia de la república que sean los votos del PT de Oaxaca la gran diferencia que aporte para que gane las elecciones es una ilusión personal y bueno vamos a ver ya conforme vayamos avanzando en el tema de la elaboración del convenio en lo personal que rutas adicionales tomar independientemente de estar al frente del PT Benjamín Robles ¿estará en alguna boleta electoral en el próximo proceso electoral? Es muy posible es muy posible la verdad es que nosotros queremos seguir trabajando por nuestra gente y yo nada más les diré en su oportunidad de qué forma Señor le agradecemos infinitamente que nos haya dado la oportunidad para nuestro programa Punto y Coma Oaxaca y bueno pues estamos pidiendo aquí al senador que nos da esta oportunidad de darle pues a la ciudadanía sobre todo en la cuenca del Papalopan y nos vemos en todo el mundo Punto y Coma Oaxaca a través de Facebook Punto y Coma Oaxaca Señor muchísimas gracias un mensaje para los ciudadanos de la cuenca del Papalopan pues para las amigas y amigos de todo el mundo de Oaxaca y particularmente de la cuenca el saludo respetuoso de Benjamín Robles quien les llama a que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante a nuestra gente empezando por nuestra familia al PT le preocupa lo que pasa con las familias por eso decimos que el PT te empodera el PT te acompaña el PT vela por ti esa es la consigna que tengo yo como dirigente del Partido del Trabajo sabiendo que hay tantas necesidades de empleo que hay tantas necesidades de garantizar que la educación que reciban nuestros hijos sea la llave para que tengan éxito en la vida que cuando alguien se enferma tenga rápidamente atención en los servicios de salud bueno hay muchas cosas que hacer Benjamín Robles no ha cambiado sigue siendo el mismo que usted ha conocido echado para adelante como hay que ser y bueno pues un saludo muy afectuoso muchas gracias por la oportunidad que me han brindado de estar otra vez más ahí en sus hogares desde donde nos estén viendo muchas gracias señor senador y bueno pues agradecer infinitamente la oportunidad y las pues las facilidades que nos dio el Congreso del Estado y el señor director de comunicación social de este Congreso legislativo donde nos dio la oportunidad el señor licenciado Miguel Chud Dávila director de comunicación social que nos pues nos dio todas estas facilidades para que tuviéramos esta entrevista con usted señor senador gracias Bartolo un saludo para todos muchas gracias nos despedimos estaremos con ustedes próximamente en Punto y Coma Oaxaca que nos dio un saludo para todos